Una agenda bastante apretada, digamos, ya el día de mañana estamos yendo a la ciudad de Río Grande. Empezamos en la mañana con una reunión con el gobierno provincial, después estuvimos recorriendo el Estado en tu barrio, que empezó hoy con las delegaciones, digamos, de diferentes poderes del Ejecutivo Nacional y de los entes nacionales que atienden a los vecinos. Y bueno, ya dentro de un rato ya trasladándonos a la ciudad de Río Grande, muy bien. Nos recibió muy bien el Consejo de Liberantes, la verdad que la reunión vino muy bien, fue muy nutrida de preguntas y de cosas para revisar, para poder avanzar en una normativa que nos sirva a empezar a universalizar esto, que es el acceso a Internet y mejorar, digamos, el piso de igualdad que hay en la materia educativa, cultural y demás, que trae la posibilidad de conectarse, ¿no? Recordamos que ese servicio trae a la comunidad de ENACOM, ¿dónde está ubicado? ¿Y de qué manera, bueno, se puede acceder al mismo? Nosotros en ENACOM es el ente de control, digamos, de las comunicaciones. Funcionamos acá en la ciudad de Ushuaia, en Gobernador Paz 1121. Y bueno, cualquier cosa de consultas y demás que se puedan hacer sobre los servicios de comunicación, sobre demandas, sobre denuncias, lo que necesitan, estamos a disposición ahí desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. En cuanto al balance que realizan de la reunión acerca del encuentro, de, bueno, la comunicación en Tierra del Fuego con las particularidades que tiene, ¿cuál ha sido de parte de las autoridades? Mirá, por la ciudad de Ushuaia la verdad que nos vamos contentos porque es un tema que vamos a trabajar más fácilmente, por ahí que como pasa, le pasa lente en otros municipios que por ahí tienen normativas muy restrictivas porque son muy antiguas. La ciudad tiene restricciones pero no son del tipo tecnológico, entonces nos ayuda a avanzar en una ordenanza que sí sea convergente a las nuevas tecnologías, que permita que las empresas al ver esto puedan empezar a desplegar, digamos, las antenas de 4G, que casi llegamos de 1.500 antenas a nivel país en 2015 a 12.000 antenas, digamos, en este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!